Bienvenidos a un nuevo video del canal en el diario Outdoor Yo les bendigo mucho, estamos aquí a ver si cogemos la pesca de la semana Hace dos semanas atrás yo vine a este lugar, un poquito más abajo Que ahorita estaremos enseñándoles, ya yo les he traído este lugar al canal Pero nada, vamos a volver de nuevo, esta vez estamos en busca de los poggis Son unos sabrosos peces, estuvimos pescando hace dos semanas y estuvimos comiendo dos semanas de peces poggis Así que nada, vamos a ver, quédense ahí y espero que disfruten el video Bueno mi gente, ya tengo el primero Bueno aquí, bueno vamos a ver si la talla, porque según las leyes tiene que dar nueve y medio cuando se está pescando en orilla Y el diez y medio cuando se está cogiendo en bote, vamos a ver Esto seguramente ya es nueve y medio Como pueden ver aquí, se coge del cero de la punta de la bemba del pez hasta... Del cero de la punta de la bemba del pez hasta la cola Y como pueden ver aquí, da diez y medio exacto Lo legal es nueve y medio en short, así como estamos Así que se va para el Goulet Los gusanos son gusanos de arena Como pueden ver aquí, son unos gusanos diferentes Vamos a... La manera que se pone es, ese gusano saca y tira unos dientitos por ahí Y por ahí se ensalta Se le coge la forma del... del mismo anzuelo Y se tira Y como es bueno para buscar estos peces, es fondeando La manera de fondear es que tú tienes que coger Y soltar la soga, el hilo Hasta que tú sientas que llega al fondo Cuando llega al fondo ya Entonces empiezas como que a subirlo Y lo baja Subirlo y lo baja y ahí lo deja Vamos a ver Si en vivo ya todo por el... De modo... There ain't no way you bring me down Thought that you could keep me under But I been lifted up from the ground And just in case you ever wondered Yeah I tell the truth Pull up in tanks Just me and the troops This ain't nothing new Yeah T getting smaller We down to a few When you see a salutes I been in the water With shots been recruiters It is Life getting real Off with the lights But we built the city on hills Close to the guy I just gotta be When I wasn't my thoughts They were hunting me It was all in the... Only one... Bueno mi gente Aquí están las diferentes maneras Aquí como lo podemos ver En filete Fileteado Pej entero Sin la cabeza y sin la cola Porque a mi no me gusta Y en ruedas Aquí está Se puede hacer frito Se puede hacer al horno Se puede hacer en el fryer Ahí está Nada Seguimos Vamos a ver Que nos ampara la noche Ya no tenemos más gusanos de arena Que ese es el... El... El bait La carnada que más le tiran Pero tenemos calamar Así que Vamos a estar como hasta la... Eh... Nueve o diez once De verdad no sabemos Si cae otra cosa más Pues le dejamos saber Uy Dios mío Uy la cara de Jey Ufa Papá la está ayudando Porque no sabe lo que es La caña como está Mira Te veía shot Salte 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 Mal Pen whoco Tema A El con ese hilo debajo de la de la de la de esto no we mire mire desde ahí Un tiburón. Esto es como un tiburón. ¡Aquí está! ¡No! ¡No! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Se soltó! ¡Te pareció la caña! ¿Cómo va a ser? ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Llevemos! ¡Era grande! ¡No los podíamos llevar! Todo porque no tenía la malla. ¡Oh, Dios mío! ¡Mi gente! ¡Estoy temblando, temblando! A esa caña le había yo puesto una cabeza de pescado. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Esta caña me costó mil sesenta pesos. Cincuenta y pico la... Es un striper, ¿verdad? Sí, era un striper. Yo también hice. Ese se veía grande. Sí, pero el detalle fue que lo quise subir por ahí. Yo podía agarrarlo aquí con el guante, yo creo. Bueno, mi gente, nada. Miren. Lo que me hizo ese animalito. Una caña nueva. No lleva ni un mes conmigo. Mira cómo me la dobló. Pero fue porque traté de subirlo por ahí. Yo te estoy hablando y estoy nervioso. Estoy nervioso, nervioso, nervioso. Yo creo que no vamos a volver a pasar una experiencia así. De aquí a buen tiempo. De aquí a buen tiempo. Y esto es una caña... Esto es una caña que se supone que aguante... Hasta cuarenta libras. O sea que... Ese pescado era más de cuarenta libras. Para poder pasar eso. No lo cogí mucho, por favor. Ya nos fuimos de aquel lugar. Son las dos y veintitrés de la noche. Ya los limpie. Les di una segunda limpiada. Están aquí ya con su adobo. Y nada. Van para el freezer. De verdad, me duele todavía. Esa pelea que tuve ahí con ese pez. Realmente no me duele el pez. Y no me duele la caña. Porque eso es desplazable. Y ese pez pues... Puedo ir otro día y tratar de cogerlo. Al revés. Me sentí contento. Porque otro muchacho parece que cogió uno similar. Y eso pues... Estuve más tranquilo. Lo que me hace sentir un poco decepcionado de mí mismo es... Que yo sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Por la siguiente razón. Esta caña que yo lleve ahora. Es una caña marca Paint. Que para los que saben. Es una caña profesional. Una caña buena. Que hago. Y yo pude sacar ese pescado. Con lo que yo tenía que hacer. En el día de hoy. Que no era subir el pescado. Por el... Por la misma... Eh... Por el mismo tablado. Sino irme. Hasta las piedras. Bajar por las piedras. Y cogerlo. Entonces... Con la misma mano. Meterle la mano en la boca. Y cogerlo como yo hice con el otro pescado. Decepcionado de mí mismo. Que no hice lo que yo sabía que tenía que hacer. Así que nada. Uno sigue... Sigue aprendiendo. Eh... A estar con cabeza fría. La otra vez fue que la caña era de mi hija. Y como ya yo sabía ya lo que ella estaba haciendo. Ya yo tenía ya cabeza fría. Ya yo había... Al yo verla a ella manejando incorrectamente la caña. Pues yo para poder darle este ejemplo a ella. Pues yo me maneje de una buena manera. Eh... Calmado. La caña... Doblada. Completamente. Hasta abajo. Era una caña de juguete. Una caña de juguete de esa de Barbie. Yo creo que era. Y pude sacar la caña. Este... Pude sacar el pescado. Así que nada. Hasta el próximo video. Vamos a ver si... Volvemos la semana que viene. Esta vez acompañado. O con alguien más. Este... Y a ver si podemos sacar ese monstruo. A ver si podemos sacar ese monstruo. De eso nada. De... De monstruos similares ya he sacado. Yo. Así que... Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Hasta el próximo video. Y recuerda que también te deseo que tengas... Buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches. Hasta el próximo video. Los, antes, pernam. Pelo menos tarde. Los, antes육.